Hola, mi nombre es Patrice Ortiz y aquí en el quickie semanal de On The Views ustedes se van a enterar de todo lo que pasa en el cine puertorriqueño. Y esta semana vamos a comenzar con Cine Fiesta que les queremos recordar que se estará celebrando del 22 al 29 de julio y ahora yo les voy a mencionar el resto de los cortometrajes puertorriqueños que se estarán presentando allí. Ojos que no duermen, Al hilo de un recuerdo, El enviado, Man, El espejo de Eunice, Fisura, Mi santa mirada, Porquesa, Teal, Contéstame, The Innocent y Los pensamientos de Darwin. Recuerden que Cine Fiesta será del 22 al 29 de julio en el Museo de Arte de Santurce, así que dejen la vuelta si tienen la oportunidad. Y el segundo quickie de esta semana es que el director y productor de la serie web Venganza Colectiva, Salvi Ortiz, estará llevando a cabo unos talleres junto al municipio de Caguas y su casa productora. Estos serán dedicados a Adobe Premiere y Photoshop. El propósito de estos talleres es darle las herramientas principales a todo aquel que esté comenzando a trabajar en la industria del cine o de la televisión. Este taller se estará ofreciendo en el municipio de Caguas y próximamente les estaremos informando a la fecha. Para más información pueden escribir a la dirección en pantalla. Y el último quickie de esta semana es que el cortometraje La Muñeca, el cual fue inspirado en la leyenda urbana con el mismo título, ya comenzó su filmación. Este cuenta la historia de Pablo, quien se queda una noche con su hermana porque sus padres fueron a celebrar su aniversario. Lo que Pablo no sabe es que su hermana tiene un nuevo juguete el cual no es muy simpático. Este cortometraje es protagonizado por Harold Quiñones Cartagena y cuenta con las actuaciones de Leonardo Iscoto, Shaira Santiago Yun y Carlos Alberto López. El director de fotografía, editor y el encargado de la iluminación fue Yamil Maizonet. Para más información pueden accesar a su página en Facebook. Y aquí culmina el quickie de esta semana. Recuerden seguirnos por Facebook, Twitter y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Mi nombre es Patricia Artís y los espero la próxima semana con más de la nueva en el cine puertorriqueño. Gracias por ver el video.